En este video te voy a explicar como tener un número virtual para Whatsapp. Primero abrimos la App Store. Y ponemos en el buscador Parallel Space Multicuentas. Esto es para duplicar la app de Whatsapp. Y la descargamos. Esperamos a que se descargue e instale y la abrimos. La cliqueamos en Continuar y aceptamos los permisos. Esperamos a que cargue la aplicación. Y aquí seleccionamos las apps que deseamos clonar mediante una palomita azul. Desmarcamos todas las opciones excepto la de Whatsapp. Y cliqueamos en Añadir a Parallel Space. Damos Rechazar. Y abrimos el Whatsapp. Si tu celular es de 64 bits, te saldrá este aviso y solo lo cliquearemos en Instalar. Automáticamente te abre Parallel Space de 64 bits Port y la instalamos. Nos vamos al menú. Y vamos a buscar Parallel Space. La abrimos y clickeamos en Whatsapp. Clickeamos en Conceder. Y aceptamos los permisos. Aceptar y Continuar. Y ya tendríamos listo el Whatsapp para el siguiente paso. Aquí vemos dos países. Y simplemente cambiamos el país poniendo el prefijo de Estados Unidos que es 1. Volvemos a la Play Store y escribimos Número Virtual en el buscador. Y nos vamos a Second Line US Phone Number. Le damos en Instalar y esperamos a que se descargue. Y la abrimos. Clickeamos en Get Started o Empezar. Introducimos un email y nos registramos. O sea, Sign Up. Yo clickeé en Login porque ya tenía una cuenta. Y escribimos una contraseña. Le damos en la X. Y en Set Up que es Configurar. Yo rechacé los permisos pero es mejor que le pongas en Permitir. Te recomiendo que utilices la función de pantalla dividida para que se te faciliten los siguientes pasos. Ponemos en No Usar Mi Localización. Y ponemos un número de área de Estados Unidos. Para este ejemplo será el 504. Obtenemos los números. Y anotamos el número para WhatsApp. Cambiamos el prefijo por el número 1 que es de Estados Unidos. Y le damos en Siguiente. Nos dice que tu número no es válido para el país de Estados Unidos. Le damos en OK. Lo voy a repetir una vez más. A ver si esta vez sale correcto. Le voy a dar en Siguiente. Y por fin me dice que el número es válido para un WhatsApp. Así que ahora voy a cerrar la pantalla de WhatsApp. Y voy a seleccionarlo. Solo lo presiono y me bajo hasta el fondo de la pantalla. Donde dice Continuar. Y ahí ya estoy obteniendo un número gratis. Le doy en Setup. Y permitir, 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 permitir y permitir. Dice que complete mi perfil. Simplemente le doy en Done. Y ahí ya está mostrándome la interfaz del programa. Lo que se puede hacer con él. Las llamadas y todo eso. Y ahí me está mostrando mi número. Ahora me voy a buscar en Parallel Space. Y abro el WhatsApp. Una vez que abro el WhatsApp. Simplemente le doy OK. Para que me mande una llamada. O recibir un mensaje. Nada más que toma tiempo. Ahí está. Simplemente le clic en Llamar. Y ahí me está entrando la llamada. Donde me va a dar mi código. Para WhatsApp. Ya lo anoto el código en el WhatsApp. Lo está verificando. Aparece que es válido. Y ya está abierto el WhatsApp. Ahí está. Puedo meter mi información de perfil. Mi nombre. Le doy en Siguiente. Y ya se está iniciando el WhatsApp. Y ya está. Básicamente ya tengo un WhatsApp. Con un número virtual. Y ahí está la prueba al final. Para que vean. Mi número. Y mi perfil. Bueno y esto sería todo. Espero que te sirva. Y gracias por ver el video.